Saludos y bienvenidos a este encuentro que cierra la duodécima jornada en la Hockey Liga, en Riazor, en La Coruña, se mide en el Coynasa Liceo, segundo clasificado de la competición, el equipo que capitanía este hombre Jordi Vargas Llosa, segundo con 24 puntos, 7 victorias, 3 empates, 1 derrota, se mide al líder del FC Barcelona, que con 31 puntos no conoce la derrota, 10 partidos ganados, tenemos un solo empate cedido por parte de los hombres de Gaby Cairo, que prácticamente hoy se consiguen aquí la victoria en esta cancha, podrían dejar la liga prácticamente sentenciada. Se miden el máximo realizador de la Hockey Liga, el Liceo, el equipo verde y blanco, y el Barça, el menos goleado, en un encuentro en el que se va a guardar un respetuoso minuto de silencio por las víctimas de la tragedia de la playa de Lorzán. Por la tragedia que ocurrió en los hombres de Lorzán, por el fallecimiento de un policía. Bien, pues como en todas partes suele haber alguien que es un irrespetuoso, por calificarlo de un modo suave y no decir otro improperio que nos vendría a todos ahora mismo a la cabeza, pues alguien con una especie de sirena ha puesto este minuto de silencio como no nos gustaría. En fin, ahí tienen al hombre que esta temporada dirige al conjunto del Liceo, Carlos Gil Seijo, y el Barça que ha sido abucheado, pitado, por la afición de Riazor. Este es uno de los clásicos de la Hockey League, no en vano, pues Liceo y Barça se han enfrentado en un total de 74 partidos, con 46 victorias azulgranas, 15 del conjunto gallego del Hockey Club Liceo, y 13 partidos que acabaron con empate. Un encuentro que van a dirigir los colegiados madrileños Álvaro de la Era y Jorge Martínez Fernández, y que va a comenzar en cuanto suene el silbato de esta pareja arbitral. El Liceo inicialmente a la derecha de sus pantallas, de verde, pantalón blanco, a la izquierda el FC Barcelona. Jugando Mar Torra, esa falta que ha puesto en juego el Barça. Atención, ese contragolpe, Jordi Bargallo completamente solo, y el primero para Liceo. El primero para Coy Nasa, Liceo de Acoruña. Jordi Bargallo se encontró una bola dividida, se fue solo como una auténtica flecha sobre el marco de Sergi Fernández, y ha batido por primera vez la portería del líder del equipo azulureño. Mar Torra trata de jugar con Reinaldo, demasiados hombres ahí en la frontal del área, cortado a Bargallo, son dos para uno, se apoya en barrero, pero es el disparo que ha sacado Fergi Fernández, la contra del Barça. Ahí está jugando Pablo Álvarez, hablo que se frena. El argentino que tiene que jugar con panadero, ha cortado Bargallo. Atención que se va a Bargallo como un auténtico cohete. Y definición magnífica de Jordi Bargallo, que pone el 2 a 0 en el luminoso de Riazor. 2 a 0 para el Liceo, para Coy Nasa, dos goles de su capitán Jordi Bargallo, los dos prácticamente de idéntica factura. Ahí lo vemos como se rifa la salida de Sergi Fernández, y le bate para poner... Pero en cualquier caso también hay que pensar que, aunque se produjera o se acabara produciendo, produciendo el Liceo tiene que pasar por el Palau, la Ograna. Ahí está Mar Torra, atención a ese rechace y el gol. El gol de Mar Torra, que cuando caza una bola le dan un regalito como este, no suele desaprovechar el Internacional Español. Y Mar Torra acaba de anotar también su decimosexto gol en esta OK Liga. Atrapa también los 16 de Josep Lama, se queda uno de Bargallo, y a 5 del pichichi de Francesc. Acción, atención a Beto Borregán, esa bola que ha cortado el disparo de Mia Ordech. El rechace de Maleán no lo puede aprovechar. Beto Borregán sigue la acción en segunda fase para el Barça. Ahí está Beto Borregán, el capi del equipo azulana, buscando el apoyo en Reinaldo García. Reinaldo que lanza, y gol de Reinaldo García con la ayuda inestimable del poste. Ha logrado el empate a dos Reinaldo García. El argentino que suma así un nuevo gol en su cuenta particular. El séptimo en la década de temporada para el San Juanense, que ha batido a Xavi Malia. Mia Ordech, Mia Ordech que se hace con la bola. Mia Ordech presionado, vamos a ver qué opta por hacer. Bien ahí, en defensa Jordi Bargalló, un auténtico balobarte. Bargalló que ya busca el gol, fantástico, impresionante. Qué jugada, madre mía de mi alma. La asistencia perfecta de Jordi Bargalló. Interior para que Matías José Pascual, el argentino de Liceo, consiga. José Pascual Matías, el delantero sanjuanense, su quinto gol de la temporada en la Hockey Liga. 40 por 20, como ustedes prefieran. Asistió interior, perfecto para la definición del argentino que ha puesto el resultado de 3 a 2 para Liceo de La Coruña. El público que abuchea la decisión ahora de los colegiados madrileños de la era. Y Martínez Fernández, Bargalló que protesta el capitán del equipo gallego, del equipo coruñés, que recibió ahí una caricitia de Marwal. Protestaba precisamente eso. Eso hubiera podido ser la décima falta de equipo del Barça. Una falta directa. Indica la falta directa, pero para el equipo azulurena. Y atención, porque el que va a tener la oportunidad, travese el partido en esta acción. Ahí va Martorra, Torra, Torra y el gol. El gol de Martorra que empata el partido para el Barça. Poco le duró la alegría al Liceo. Prácticamente ni un minuto después de falta directa, Torra ha podido sorprender a Xavi Malian. Y va a tirar el portero de Santi Poli de Vultraga para conseguir el empeño. Lamas, Eduard con Barreiros. La ha sacado el disparo de nuevo de Barreiros tras el rechazo de Sergi Fernández. Otra vez está viva la bola para Josep Lamas. Bargalló trata de buscar esa jugada interior. Y ha habido falta indicada por la pareja arbitral. Fuera del área, favorable a Aliceo, que va a tener esta última opción. Antes de llegar al descanso, la falta de Marhual en esa acción sobre Jordi Bargalló. Josep Lamas, ahí está Bargalló, el disparo desviado de Jordi Bargalló. La acción del equipo Coruñés. El equipo que construyó, que hizo popular el señor Augusto César Lendoiro. Ahí ven las faltas de este segundo ciclo. El Barça que ya está con nueve. El Liceo con una más, con doce. Ahí está Bargalló. Y en la Bargalló que ha pedido la falta, la cobró la pareja arbitral. Y el hierro ha evitado el tanto de Julep Lamas. Esa bola se estrelló en el larguero. No puede contactar con Martorra. Atención, esa bola que se lleva a Eduard Lamas. Atención a Eduard. Ha sacado Sergi Fernández. Pero qué calidad en esa jugada individual. Y en ese intento, el equipo de Liceo visitará la cancha del Montyus. La Santa Margarida. En todo caso, ahí está el disparo de Mia Ordech. Atención a Pablito Álvarez. Malian. Se encontró una bola dividida. Va a zafarse de Josep Lamas. Pablito Álvarez atrás para Mia Ordech. El disparo de Mia y el gol. El rechazo de Malian. Lo ha aprovechado Pablito Álvarez para poner a la Barça. Por primera vez en lo que va de partido. Por delante el marcador en Riazor. El líder se adelanta en Coruña. Liceo Coinas a tres. Fútbol Club Barcelona. Cuatro. El disparo de Mia Ordech. El rechazo de Malian. Vamos a ver porque tengo mis dudas ahora con la repetición. Y creo que sí, que finalmente acaba. 7-3. El Schum le ganó la volada. 3-2. Más a meta. Atención a Mia Ordech. Atención a Mia, 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 Mia. La parada de Malian. Fantástico. Donde el Liceo quiere evitar que el Barça se vaya de 10 puntos en la clasificación después de 12 jornadas. Evidentemente donde se quiere poner a cuatro. Pero para ello tiene que voltear este 3-4 que le es desfavorable. Fernando García que acabó sufriendo esa falta. A 7-44 de la conclusión. Ahí vemos la falta directa que tuvo Josep Lamas que repelió el larguero. El disparo del jugador nacido en Suria. Pero afincado ya hace muchos años como toda la familia Lamas. Ya prácticamente un gallego más o un coruñez más. En todo caso jugando los dos equipos un partido de los que hacen afición. No sé si incluso época. Pero un auténtico partidazo. La Hockey Liga que no decepciona. La Hockey Liga que nos está jornada jornada. Nuestros estudios centrales de teledeporte en San Cugat del Valle. Ahí está jugando esa bola el liceo. Arregalló prácticamente sin descanso, sin tregua el capitán del equipo verde y blanco. Ha cortado el Barça en defensa. Panadero Pablito Álvarez. El disparo del Nalo y el gol. La asistencia de Reinaldo funcionó. La conexión sanjuarense del Barça que hoy viste de negro. Y Pablito Álvarez que acaba de anotar el que es su octavo gol en el Hockey Liga. La asistencia el tuya mía con el Nalo. Reinaldo Pablito. Y Pablito que bate a Che de Malian que estaba completamente vendido. Estaba desprotegido el segundo palo. Y ahí recibió y mató Pablito Álvarez. 3-5. Se adelanta el Barça. Dos de ventaja para el líder de la Hockey Liga. En Riazor en Coruña. Pero todavía esto no está ni mucho menos sentenciado. La falta de Sergi Panadero. No lo entiende ahí Gaby Cairo. Pero en todo caso es la decimoquinta del Barça. Segundo ciclo agotado del líder. Esta falta directa. Pero delante tiene a Sergi Fernández. Ahí va Vargas Lló. Y ha sacado la manopla providencial. Sergi Fernández evitando el gol liceísta. Que ha tenido ahí dos oportunidades de falta directa. Primero la tuvo en este segundo periodo. Josep Lamas. No pudo batir a Sergi Fernández. Envió la bola al larguero. Y ahora Sergi Fernández ha evitado el tanto de... El equipo gallego. En todo caso de Jordi Vargas Lló, de su capitán. Bueno, en todo caso vemos ahí la acción repetida. Y la manopla providencial. Ahí la guarda fantástica de Sergi Fernández. En un alarde de reflejos. Que para no ser menos que el pulpo. Que su compañero de equipo, Aitor Egorra. Dialogando con la pareja arbitral. En esa última acción. El disparo de Jordi Vargas Lló que ha caído ante Mía Ordech. La zancadilla existe. La falta también. Veremos que indica la pareja arbitral. Azul. Azul. Azul en la mano para... El defensor azul rena para Mía Ordech. Azul para Mía Ordech. Por esa zancadilla. Y eso va a suponer powerplay. Dos minutos de superioridad numérica para el liceo. Si no anotan esta acción. Tiene esa falta directa Josep Lama. Sergi Fernández. Y el gol. El gol de Josep Lama. Es que supone el 4-5 en Riazor. Que vuelve a tener oportunidad de soñar con la remontada. Un partido de ida y vuelta. 2-0 tuvo el liceo. Nos fuimos al descanso. 3-3. Después de que el Barça empatara. Que le va a significar estar en el banquillo esos dos minutitos. El Barça después de recibir el gol. Pues vuelve a tener otra vez. 4-4 en pista. Otra falta. Ahí estaba el Nalo. Mucho trabajo para Álvaro de la Era. Y Jorge Martínez Fernández. La pareja madrileña. Ahí ven lo que resta para el final. 6-16 en Riazor. Que partido de hockey sobre patines. Nos están brindando el líder el Barça que hoy viste de negro. Y el segundo clasificado. El coinasa liceo de Acoruña. En Riazor. El lanzamiento y el gol. El gol de Pablito Álvarez. Que firma su particular hat-trick como Jordi Vargas. Solo había anotado. En lo que va de temporada. En esta hockey liga. 6 goles. Y hoy suma 3 para alcanzar los 9 en esta dúo décima jornada. Y poner al Barça de nuevo 2 arriba. 4-6. Faltas a 3 del tercer ciclo. El Barça está con 16 a 4. Es complicado que pueda haber de nuevo otra falta directa. Por tanto ahí está la hockey individual. Y Sergi Fernández. Que ha rechazado el disparo ahora de Eduard Lamas. En esa acción última. El disparo 3-5. El partido cuesta arriba. Y en todo caso. Liceo que sigue dando la cara. Buscando ese 5-6. Que como mínimo pueda hacerle albergar alguna esperanza. Pero en todo caso se acaba el partido. Gaby Cairo que sale reforzado. Su equipo de La Coruña. Se abraza con Carlos Gil. Partidazo con mayúsculas. El que nos han brindado los dos primeros clasificados de la hockey liga. El líder del fútbol club Barcelona. Que sale de aquí Indemnes. Sale de aquí de Riazor. Con su condición de equipo imbatido. Se ha impuesto 4-6. Logra su undécima victoria en 12 jornadas. La sonrisa también delatadora de los jugadores del Barça. Aitor Egurola felicitando a su compañero Sergi Fernández. La felicitación también del Liceo. Que ahora va a tener que defender la segunda plaza. Ante el Noia Fresinet. Porque ambos equipos empatan a 24 puntos después de 12 jornadas. Liceo de La Coruña. Su capitán Jordi Vargasio marcaba el 1-0. Jordi Vargasio poca en el minuto 3. Un Jordi Vargasio que volvería a hacer el 2-0. A 14'36 de la conclusión. Que también vería como el Barça reducía distancias por mediación de Reinaldo García. A 6'41 del descanso. Pero también el Liceo conseguiría el gol de Matías Pascual. Y Martorra después lograba también el gol. Que supuso el 3-3 con el que se llegó al descanso en la renovación. Dos goles de Pablo Álvarez. Supusieron para el Barça el resultado favorable de 3-5. Reducía distancias Josep Lamas para poner el 4-5. Y el 4-6 definitivo firmando su hat-trick particular.